Tenga mucho cuidado si está buscando viajes por internet porque, mire, nunca falta y hay delincuentes que están defraudando a la gente. Mire, llegan, le ofrecen paquetes, pues evidentemente más baratos, pero todo esto se trata de una estafa. Salir de vacaciones puede convertirse en una pesadilla. Hay criminales en las redes sociales que estafan a la gente. Son los Montaviajes. Operan en Facebook, Instagram, X, TikTok y hasta WhatsApp. Se hacen pasar por agencias de viajes, cadenas hoteleras o aerolíneas, pero todo es falso. Ofrecen paquetes hasta 35% más baratos, pero son un fraude. Yo llamo al hotel donde se supone que ellos, según, están laburando. Entonces llamo y pregunto por mi reservación que ellos me mandan y me dicen en la calle hotelerá. Pues que no, que no exista ninguna reservación y que ellos no hacen este tipo de movimientos. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en este 2024 se registran 79 reportes. El año pasado fueron 365 las víctimas. En febrero de este año, previo a las vacaciones de Semana Santa, los reportes aumentaron 42% en comparación con la misma fecha de 2023. Aunque la cifra podría ser mayor, porque el 95% no denuncia. El 64% de las víctimas son mujeres. La mayoría de los defraudados paga montos entre 3 mil y 10 mil pesos. Un menor porcentaje paga entre 10 mil y 30 mil. Y en el 15% de los casos, el fraude es entre los 30 y los 100 mil pesos. Así que ya lo sabe, si ve una oferta a muy bajo precio en internet, revise, compare y verifique para no caer en la estafa de los montaviajes. Eric Alcántara, Heraldomedia Group.